Música Ven a la tienda de Unaiofito, encontrarás mejores ofertas y de todo Esta tienda incluye compradores legendarios ¡Es lo mejor! Y un montón de precios diferentes Cada precio Cada precio Disculpen a esa persona que está vendiendo de todo Tiene precios muy afectables Madre mía, afectables No, lo fue a pronunciar bien, pero bueno Tiene los mejores precios Vamos con la primera persona que ha comprado Bueno, fin yendo Enderman ¿Usted está contento que se compra? Madre mía, me están asaltando Madre mía Esta tienda es muy segura Compre Ayuda Bueno Muy buenas chicos, muy buenas chicas Aquí un IPP comentando Y aquí estoy con Ofito Hola Y bueno, ya estamos en el nuevo ordenador Ya Pero dirán, ¿por qué estás subiendo este video? Si dijiste que ibas a juntar para un micrófono Y vale, ha pasado algo El ordenador incluía unos cascos con micrófono Y pues bien Y venía también con teclado y ratón Pero bueno Eso está bien Así que vamos Aquí saludosito que todavía no ha saludado ¿Qué saludos? Bueno pues Me ha dado un poco Vale, así que Vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy Ya lo hemos Ven que está todo rellenado Ya nos hemos puesto También la tienda ya la hemos modificado Sí, ya la modificamos Ya la pusimos mejor Sí, que ha quedado Así que Pues madre mía Este, aquí ¿Por qué han tapado aquí? Madre mía No sé la verdad ¿Esto por qué está así? Pero bueno Vamos a Eso no importa, ¿vale? Aquí pusimos Linterna marina Y bueno Pues nos hemos gastado ¿Vale? Para un buen Para un bien Un buen No, un bien Que es buen ¿De buen? ¿De buen? No, hay un jugador que se llama de buen Pero bueno No da igual O sea, te envuelves O sea, así me envuelvo Es que tío Y así les pasa A veces pasa A veces pasa Eh, quiero Espero que se le escuche mejor al micrófono Eh, si se escucha peor Pues me voy a llevar una decisión Pero bueno Pues No importa Madre mía Que me están apareciendo 700.500 Clippers Bueno El 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 Creper Porque me ha salido De muchos Clippers Y bueno Aquí también Tengo El Mulo Y vamos a Poner un Mulo No, no Ahí está Para que no crucen los Los zombies Y los esqueletos La piedra No la habéis agarrado No Pero bueno Espero que te escuche poquito Porque la verdad Esa es la primera prueba Que vamos a hacer Y la verdad Si noto La diferencia De la velocidad Este Es mucho mejor Se nota un poquito Más la velocidad Y no tengo El optimizador O sea Va como Epic Y no le voy a poner Optimizador Para Pues Como para Que Y aquí Y allá Vamos a hacer Un castillo ¿Vale? Así que Va a hacer Vale Vale Así Y aquí Vamos a poner Este así Esto así Uno aquí O aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Madre me Acabo de darme Un lagazo Esto es normal O sea De los lagazos El minecraft De siempre Inexistido Pero vale Este Vale Creo que no me va a ajustar Madre mía Esto Cada bloque Que rompo Es un Vale Voy a poner esto Espero que se puede Completar la primera línea Dudo Dudo que se pueda Pero bueno Esto para que Aliga como que Un poquito de diferencia Me ha aventado La altitud La bruja La witch La witch Pero bueno Este Madre mía Siempre digo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Como ya Tradicional En el canal Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esta bruja La voy a reventar Me voy a brincar Al muro Voy a faltar El muro Me han reventado Ocito Voy a ir ya No recolectar Ni la experiencia Porque la veo Far Vale Este ¿Dónde he muerto? Ahí está En serio Me he guardado El rencor Y el odio Contra la bruja Así que Pero yo Yo no me lo guardo Yo lo voy a soltar Madre mía Madre mía Voy a Voy a Trader Descargar Un texture pack Este van a ver El minecraft De una forma Diferente Pero bueno Otra vez digo Pero bueno Pero ¿Qué me pasa? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me dan cada vez Las gafas Cada vez Que pongo un bloque Esta bruja A ver Avientamelo por aquí El lag Está tremendo Si Esto es normal A ver Creo que ya no pasa ¿No? Toma Como que flota Encima En el aire Vale Que no Que no me reviente La bruja Te estoy viendo volar Esto es raro Vale Pues casi Se completa una línea Madre mía Me peta El minecraft O sea No hay mucho La diferencia Mi pc Anterior Con la que grababa Los videos Era de 4 gigabytes De ram Y esta tiene 8 Y no sé La verdad Y eso Pues vamos a Esperar Vale No voy a mirar A los gendermans Que Todos sabemos Que son malos Los gendermans Vale No le voy a golpear Tampoco ahí Porque me va a reventar Y bueno Y bueno Otra vez Y bueno Ahora si Pero bueno Vale ya Este Voy a Vamos a hacer el castillo Un castillo Allá Y va a ser nuestra casa Dirán Que épico Pues si Pero Vamos a De hecho Vamos a poner Este Vamos a hacerlo Esto en epifodios Va a ser Y para Unos golpecitos Ahí para que escuchen Más o menos Y Pues Ya se venga De las cosas Vale Se venga Se venga Lofito Madre mía Pues Vamos a poner un castillo Y Explica Lofito Más o menos Tú también Vamos a poner un castillo Ahí Y Lo demás Pues Vamos a poner un castillo En todo eso A lo mejor una bandera De una cabeza De cero Con lana Madre mía Pues No me gusta Como es buena Pero bueno Pero bueno Otra vez Digo otra Bueno Ya se me quedó Y Este Vamos a hacer Este Aparte de eso El día de hoy Vamos a hacer Este Vamos a vender Las primeras ventas Ojo Que van a hacer Las primeras ventas Y no sabemos Cómo Cómo funcione Vale Oficio ¿Ya has puesto Los lingotes Iron? Los bow Los galdrán Las calabazas La cuerda La primera pregunta En fin No hemos encontrado La La facta Y Fapling Y bueno Pues Eh Oficio Vamos a hacer Las primeras ventas Vamos a A ver Cómo nos va Con las tiendas Hacemos la Publicidad Aquí Vendemos Vendemos Madre mía Esto Vendemos Este Mejor Dijo ¿Cómo se hace Los warps? ¿Tú lo recuerdas? Sí Pues hace uno ¿Vale? Que yo no recuerdo ¿Van a aparecer? ¿Vale? Y Al final del video Vamos a tenerle Una ¿Cómo se diría esta cosa? Una Demostración De nuestro Skyblock antiguo O anterior Así El más chetado Que hemos tenido Donde quedamos Top Y donde Éramos Le habían pillado El truco Aquí Todavía no le pillamos El truco De cómo ganar Un Allá Era más fácil Ganar Este money Y aquí Es más difícil Más difícil ¿Vito? ¿Qué tiene la otra La pared? Espera Warp Help Help Ok Creo que no se pueden hacer Warp Sino que nos manden TPA TPA Un TP Y Vale Y para abrir Para abrir La tienda En tu IF IF FM Ok If help Bar top Para conocer Ok Vale IF MS Vale Tienes que ponerlo Creo que en un cartel ¿Un cartel? Sí Creo que sí Vale Esto se ha rompido Todo el codo Pues voy a poner aquí IFMS Ah vale Creo que es una tienda Mini tienda No lo había visto ¿Eh? 1200 Por esto Madre mía Oye Aquí me acabo de percatar De algo Cada uno vale 500 Creo que Creo que podemos Sacarlo Beneficio Tierra 1500 Faprink 4500 Madre mía Madre mía Pues vamos a hacer Este Tenemos Tenemos Tienda Ya la he escrito yo TPA Tenemos tienda TPA Ok Ok aquí Es una mini tienda O sea No es una tienda épica Que digas Hostia Que es la mejor tienda Que seguramente Hay mejores tiendas Vale Aquí también nos falta iluminar Parece que no Vale Aquí se acaban de robar Este Esto Vale Ok Ahí está Y aquí otra Ojo Vale Tenemos este Mulo Voy a poner esto Así Y esto Pues hay que esperar Oficio No todo llega Así fácil Y aparte Lo que llega fácil Fácil Se va Madre mía Me acaba de Sacar una frase Ahí Ya más Es la más copiada ¿No? Esa frase Pero Fir O sea Te hace reflexionar Un poco O sea Para que Lo que fácil Te llegó Fácil Se va Ahí Se me ha ocurrido Algo Que vender Que ha pasado Que vas a vender Vale Oficio Creo que tenemos Mucha roca Y creo que Con toda esta roca La vamos a calentar Y bueno chicos Nos vemos en un corte En lo que calentamos Toda la roca Para hacer un castillo Bueno Pero primero Cierra las puertas Vale Eh Déjame entrar Por favor Vale Ya Ya ha llegado Un TPC Tenemos Tienda Anden TPA Madre mía Esto Todo Y anda Otra Así para que Lo pierde bien Ojo Que aquí Me acaba de ocurrir Una idea Aquí Y aquí Así para que Venga como que Es que mientras Vean así O sea Si ven esto Le dan como ganas De comprar O sea A mi me dan ganas De comprar De hecho Madre mía Faplink Oh Si he comprado Faplink Pero te lo regreso Tengo 20 Me han dado dinero Los pagos Se van a dar más O sea Nos lo vamos a compartir O sea Lo que se gane La tienda Nos lo compartiremos Juntos y yo Y lo gastaremos Para un buen Para un bien No sé por qué Confundo Lo confundimos Mucho Con buen Y bien Madre mía Para un bien Vale No 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 Quiero Vale Bueno chicos Vamos a hacer un corte En lo que Recolectamos La roca Vale Vale Así que Madre mía Se ha quedado Todo este Mulo Ah no Ya no Ah vale Es un pollo Un pollo Un pollo Madre mía Funciona como Granja de mob Lo que me preocupa Fue una faraña Que se pueden pasar Hola 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 Oh Oh Madre mía Sí Hola señor pollo Este Bueno pues Tierra Tierra Ah vale Tengo Tengo Dile que tengo 27 Dile 27 Cuántos fleces 27 Ah Fiesa Te quiere césped Dile que nada más tiene Dile que nada más tiene Este uno Tierra Fola De fesped De fesped Una tierra de fesped Y 27 de tierra Normal Ay Tengo una de tierra Tengo Tengo 27 Tengo 27 de tierra Normal Por No fesped Dile No tierra con fesped Lo que quieras Bueno De fesped Dile que no tienes Dile que tienes una Madre mía Aquí los negociadores Una yufi 14 Aquí voy a poner una Aquí un anuncio creado Por nosotros mismos Así Sí Una De nuestra propia tienda Así Pero no O sea Nueva tienda Una yufi 14 La tienda más Comprada por pollos Vale ya Tengo Y es este Vale Concedido Dile que Se la vende ¿Quería cuánto? A ver A ver Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco 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 mil Ya no hay Tierra Madre mía El primer cliente Primero se paga Solo cinco Ok Serían Dos mil Dos mil Tres mil Tres mil Si Le sacas un poco De Oye Creo que No hay oferta Allí Ah Ok Entonces déjalo Vale Ok Paga Ok Paga Va a decir ¿A quién de los dos? A mí paga Mi amigo No Dile Que no se puede No No se puede Dile Dile La ponen En A ¿Vale? La pondré En A La pondré En A Tu cara Cuando sabes que ya no te salió la estafa ¿Verdad? Ya Ok dale Ok Eléjate Listo Gracias por su cumpla Gracias por su cumpla Ahí estamos Madre mía Los Los de la tienda Ya O sea A ver Aquí va a ser la Dile que se lleva 500 ¿No? Costaba Cada uno Y se lleva Y se lleva 3 de tierra Gratis 3 de tierra Gratis Aquí Eh La puerta de vallan La tierra La tierra La tierra La otra La otra La otra La otra La otra La otra Vale Ok Uno Dos Tres Está Gracias Por No puede repetir La palabra Delante Ok Aquí está Espera Estoy aquí Mejorando La tienda Ahí está A mí A la otra Vengo En vez de Las subastas Y la tienda Ok Mira Mira Pues os quedo bien La caja El señor Pollo El señor Podem El señor El señor Pollo El El Primera Compra Ok Ya Ya Ok Nosotros Creo que Vamos Mis obrados De tierra De hecho Voy a colocar Unas cuantas Y bueno Chicos Voy a hacer un corte Ahora Creo que sí Creo que nada Nos lo va a impedir Este Ponerle esto Vale Me caigo Vale Vale Voy a hacer un corte Chicos En lo que Juntamos la roca Calentamos la roca Y La dejamos preparada Para el próximo episodio Y Bueno Pues ahorita Vamos a hacer Este Compras Bueno Nos van a Vamos a Promocionar la tienda Así que Nos vemos en un corte Bueno chicos Hemos regresado De un corte Madre mía Que cortazo Este Fue no mucho tiempo Vale Pero Hemos juntado Más roca Mucho más Hemos llenado Un cofre Y bueno Pues nos hemos tardado En el próximo episodio Vamos a llenar Todo eso De 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 Y bueno Pues Vamos a Hacer Este venta Y vamos a poner este Voy a ayudar a Ofito a poner la tienda mejor Mientras tanto voy a Dar a un árbol Madre mía Ofito ahí está en la caja Madre mía que competencia más épica Es un trabajo en equipo Profesional Vengan clientes Van a tener dos episodios de Skyboy Nah no se crean Bueno algún día finalemos eso Mañana creo que estoy figurísimo Que va a venir Un acompañante Hoy no ha podido Y bueno pues va a ayudarnos A grabar un poquito Y recuerden que al final del video Vamos a hacer este ¿Cómo se diría? Algo Al final del video Este vamos a tener este Una Una demostración Antigua Skyblock Así que no se lo pierdan Madre mía ahí Véanlo eh Que está super épico Es un conto que no veía esto así Madre mía Si está también hay que poner a la venta Más cosas Más cosas Vale ya me he equivocado ¿Qué has puesto? ¿Puedo poner algo en inglés? Ya has puesto en español Pues cambia de idioma eh Que es lo que hacemos Vale Porque de pocas que diga Que es el experto aquí de inglés Si porque no se sabe No se sabe O sea sabemos inglés Pero un poco O sea no es que sepamos Oh si hace difícil Todas las palabras No o sea sabemos Lo básico No se puede decir How are you? Mmm What's up man Así o sea Sabemos hablar un poco Eh Ok vamos a hacer Este Tengo aquí un madero Fito Fito ¿Qué necesitamos? Elaboración de No He hecho cuencos Bueno esto nos va a ayudar Para un próximo reto Que lo voy a guardar Y también en el próximo episodio Eh Y ahorita Vamos a hacerlo algo Que Vamos a Voy a hacer un reto Voy a empezar a hacer reto Yo también Ya voy a empezar A completar retos Madre mía creo que era Fe Este Era Ya hemos hecho otro reto chicos 15 bloques de arcilla Y vale Nos dieron 15 de dinero 30 de XP Y 21 panes 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 32 de cactus 18 copas Estas Y 3 de los retos Ok Completo Ok Y bueno pues Vamos a hacer aquí esto Vamos a hacer este Carteles Estaba equivocado Siempre me equivoco Me he quedado sin madera Eh Nada más puedo Llevar esto Es injusticia Este Voy a juntar más madero Fito Me presta ¿Me presta Fablinks? ¿Eso no le compré? Te la voy a comprar Compré Fiete Oh gracias Por su compra Vale Voy a empezar Aquí de poner Voy a poner plantaciones Aquí No Vale Me he caído Otra vez Madre mía Espero que les guste más Este audio Así Un poco más Suave Esto De la luna Me da lag Pero bueno No tengo el optimizador Si tuviera el optimizador Me fuera mucho más Rápido Pero bueno Miren una vista Aquí Eh ¿Por qué no crece? Vale Que sigo Y este Creo que va a crecer Ah Si También va a rellenar Aquí de De naturaleza Aquí no sé Por qué no crezcan Ahí está Y bueno Ya creo que ya Le están pillando La idea Queremos aquí Como que Una mini Un mini lugar Así como para Como para Recolectar Madre La fe diría Algo Si No No sé Cómo sería Madre mía Que hay puro esqueleto No sirve Vale Madre mía Ahí estoy No me ha dado esto Bueno Voy a poner un Faplink Aquí Y me ha desaparecido Faplink Creo que si le doy Clic derecho Pone Ahí estoy Madre mía Ah Ojo Que esto me va a dar Ojo Ojo Esto es igual A más Faplink Y más Faplink Ves mejor Ok Ojo También me vamos a contar También historias Aquí en Skyblock También Vamos a tener De exponer Algunas cosas También podríamos decir ¿Quién es más inteligente En En Si De los dos Soy yo Pero él es mejor O sea Matemáticamente O sea El número Y eso Él es mejor Pero no le gusta O sea No es algo Que le guste Pero bueno De hecho No le gusta mucho Las matemáticas Pero es algo Que Sabe hacer Yo no Vale Yo soy Más de Más de naturaleza Sí Es donde Faco Mejor La naturaleza Que no sea de esto Que no fue Leofito La cárcel Y también voy a contar Otra historia Leofito Voy a contar La historia De Ok Otra historia Que nos haya pasado Una historia Grafiosa Entre comillas Madre mía Podría ser este De donde Le fue 3 Madre mía Se escuchó Un retrafado Allá Por la calle Bueno Un retrafado Alguien Cantando Madre mía Este Porque si no lo saben Nosotros Vamos por Cerca de una De la ventana Y pues Está muy fuera Estamos muy fuera Pero bueno Vale chicos Voy a Voy a hacer Este Cofres 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 Y voy a poner Ocito Que necesitamos Para poder hacer esto Pongo el cofre Un cartel Sí Ponle tu nombre O el nombre Que quieres que llegue El dinero Un IPP Ok Ahí estoy Aquí Te pongo Eh Cuántos Cuántos Quieres que les dé Yo fui Aquí voy a querer Que les den 5 Y luego el precio Que le vas a poner 5 por 20 Y abajo El nombre del objeto Y como se escribe Melón O sandía Watermelon Voy a poner Watermelon ¿Ves? Ok Ok Vamos a poner También Este Otro de Custom Custom Ah no Ya tenemos De Custom ¿Verdad? Este De De Bone De Bone ¿Qué te parece esto? Madre mía 2 por 2500 Bueno Aquí voy a poner esto Eh Un IPP Lo que quiero que les dé 10 Abajo Que era El precio ¿No? Eh Por 50 Y El precio va a ser Ya no Y aquí ya Eh Bone Ok Aquí ya fue puesto Y aquí voy a Preparar Necesitamos Huezo Eh Necesitamos Huezo Es que Arranquemos Ok Ya tenemos Melón Eh Te voy a poner Carrot Ok ¿Firma que yo Fue fan Oblefino? Eh Si Carrot Eh ¿Tienes madera De casualidad? Si Uno Pero bueno No creo que Te sirva Madre mía Estoy escribiendo Acentos Eh Un IPP Eh Carrot 5 Por Madre mía Me está aquí Siento el voz La rala Madre mía Si ven que A partir del video Kifi me cambio La voz No sé por qué Madre mía Vale Madre mía Eh Ocito Como que me cambio La voz un poco Madre mía Pues no sé Porque Tienes algunos carteles Si De carteles Y aquí en el precio ¿Verdad? Ok Voy a ponerla Por 100 5 por 100 ¿No? Carrot ¿Así? Eh Si No Creo que si Carrot Vale Si Eh Carteles Ok Te voy a dar Yo tienes algún Comprecito ahí Por ahí Uno Dos Este Necesitaba uno Eh También vas a vender Este ¿Qué? Eh Air Eh No Este La redstone Redstone También Patata ¿Pero ¿Cómo se escribe? En inglés Patata Te voy a dar una Patata ¿No? Si No A ver ¿Cómo dice? Dice Te tiré Este Una patata Patata Sí Patata La sea Socito Una Madre mía Este teclado No me he acostumbrado Todavía Y no es Gamer Ya quisiera yo Que sea Gamer Pero no Este Aquí A ver Patata ¿Cuánto podríamos venderla? Te daría Diez Por cien Patata Madre mía Tito Me da Arriba Como está Ahí Enganchado Ah Vale Te necesitamos romperlo De acá arriba ¿Verdad? Sí Vale Vamos a romperlo Y le pones una losita Para que Una losa Para que Sí Se pueda Sí Ya Lo pillo ¿Vale? Pero Madre mía Eh Voy a ponerle De Esta La madera Eh ¿Qué pasa? La madera La necesitaremos vender Eh Estoy pasando algo Como por pasillo Pasillo No Pues yo creo que Lo podemos dejar Fin Este ¿Tienes un cofre? Te he dado uno No No lo tengo Para vender Este Flechas Si compras Más de cinco cosas Se lleva Dos Más gratis O sea Madre mía Este ya se ha puesto Madre mía Me ataca este Esta araña Madre mía Este episodio Creo que sea No creo que haya sido El más divertido Tampoco Porque No Hemos hecho Muy poco En un episodio Donde hagamos Muchas cosas Creo que va a ser El pico El más épico El legendario Arro Sí Cinco por No Diez por Cien No Diez por Cinco por Cinco por Cinco O sea Va a ser Va a valer uno Arro 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 R O Arro W Ahí está Te doy flechas Toma Fito Vale Madre mía Ya estamos aquí Yo creo que hay que acabar el video No Fito Este Vamos a A poner Recoletar un montón Toda la roca posible Este Para hacer el castillo allá El primer cliente Sí El primer cliente Este video se va a llamar El primer cliente Es un El pollo No Vamos a ponerle El El pollo Comprador Madre mía No pero Este Vamos a vender Este Mejor Esco Así Y Bueno pues Este También espero que Le he metido mucha edición a este video Lo fue porque O sea Lo grabo antes Pero ya sé que le voy a meter mucha edición O sea Sabes Lo sabes Pero bueno Espero les haya gustado este video Aquí Un saludo Y A Dios Esto lo estarán viendo al final del video Esto es el final del video Pero No sé por qué Nos han aparecido unas llaves legendario Y Pues Vamos a abrir Sí o sea Si alguien se ha equivocado Pues No lo sé Bueno chicos Parece que se han regado Porque hay un montón de gente aquí Y bueno Pues vamos a abrirlas Legendario Madre mía Dos huevos del dragón ¿A ti que te ha tocadocito? Madre mía Que te ha tocadocito Bueno pues nos vale Vamos a hacer una mini caja ahí Ahorita la veremos Voy a venderme un huevo del dragón Vamos a tener uno Este va a ser de recuerdo Y bueno chicos pues Vamos a ver Este ya está el final Este ya Y ahorita Van a ver este Yo sé por qué Yo sé por qué han regalado ¿Por qué? Cuando se llegan a los votos Dan llaves A los que no más han votado Ok Y esto lo voy a vender ¿A cuánto vendría un huevo del dragón? ¿Vendrá? A ser Vale ¿Cuánto vendría un huevo del dragón? Un mil 100 mil 200 mil o sea 500 mil Aquí son 5 mil Aquí son 500 mil ¿No? Vale Creo que valen más de eso Pero bueno Estamos un poco rugidos Pero bueno Ahora sí vamos a ver Les vamos a enseñar El skyblock anterior Bueno chicos ya estamos aquí Estas eran nuestras cosas Bueno ahorita voy un poco desnudo Porque me fui a pipiar Este era nuestro anterior skyblock Aquí era la casa de osito Tenía un millón ¿Vale? Tenía un montón de cosas Y Vale Tenía plantaciones aquí Los animales aquí No se siguen Vale Sigan todavía Sus respectivas cosas que nos daban Y aquí cerramos porque Nos daba aquí Todo el piso de diamante El castillo que queremos hacer Un montón de granjas de mobs Ya Eh Haya una granja de hierro Obviamente Pusimos diamante Ahí ya Y si Aquí está mi antigua cabeza Y vale Y vamos a demostrarles Las antiguas cabezas De cada quien Aquí están Los ríos de este castillo Quedamos Y Vale Y vale Y 10 10 10 10 A ver Y Stop Y vamos Vale Tenemos que esperar ¿Vale? Y esto es todo Y vale Vamos a mostrar mi casa Madre mía Cuantos recuerdos Y me vienen Ya lo jugamos aquí Porque Vaquita que nos murió Si nuestra vaquita Y hicimos Creo que aquí Nos dolió mucho O sea nosotros Vale Aquí sigue Y hicimos allá Una tumba Ok Esto Un generador de Cosas infinitas Siempre ponías aquí tú Y le dabas Le dabas Encendido Y damos Le dabas aquí Y se genera ¿Vale? Automáticamente ya Ya al montón No y tenemos más ¿Vale? Pero no las gastamos Y aquí nuestras cosas Ahí está la granja de oro Creo que las se alcanza Para ver Un perrito Nuestras cabezas ¿Vale? Nuestras cabezas Madre mía La administradora Bueno no es la administradora Es la Modeladora O modelador Bueno creo que la modelador Creo Un almacén Si ven que va la guía Es porque así va Y nuestro mular de cabezas Aquí escribo más cosas Hace este foto youtuber Y ahí más cosas Y bueno pues más Y vale Y aquí nuestras herramientas Vale mira Este es mío Aquí tenía muy bien Organizado Y las covas más valiosas Las tenía aquí ¿Vale? Madre mía Iba muy chetado Y tenía plote Ve 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 Estaba trabado Para hacer todo esto Y no En realidad Lo disfrutábamos mucho Si Fueron muchos momentos épicos Y aquí guardábamos Cosas Porque ahí vamos Guardando Y aquí hicimos esto Una Un baño Aquí era mi baño Y aquí una habitación Para ver televisión ¿A granja de madera? Ah si también hicimos Una granja de madera Chicos Que ahorita la demostraré Pensamos hacer algo así En nuestro Actual skyblock Que es el que esté Granderines de Pokémon Y Y allá nuestros cuatro falos Nuestra granja Nuestro pixel art Si Nuestro pixel art Y Eran bastantes cosas Vale Fueron muchas muchas cosas ¿Vale? Y la granja de oro Que está acá Voy a subir Para que la vean Ahí hay otras escaleras Pero esta es la vía rápida Aquí creo que es Es donde puedes recolectar Vale Me ha mandado Te peas Y aquí vamos juntando Aquí van juntándose Y Madre mía Me salen gallos No sé por qué ¿Qué está pasando conmigo? Pero bueno Vale Este Y Pues esto Fue lo que hacíamos Me da bastante trabajo Like Like Dejen like Y hasta aquí dejamos Fuimos top Aquí voy a poner una imagen Ah no Perdón Recuerden que Recuerdo que no tengo imágenes Ah no Creo que Fito tenía Bueno Si me la paso Fito Significa que si lo vieron Una imagen Y si no Pues no Pero chicos Bueno Eso ya fue todo Espero El video no saldrá tan largo Bueno chicos Espero les haya gustado este video Les mando un saludo Y ahora sí Adiós Adiós